Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La idea de este video es traspasar este modelo 3D que está pensado en un MDF de 3 milímetros y pasarlo a un plano técnico para posteriormente cortarlo en una CNC de corte láser en MDF o en acrílico. Bueno, lo primero, el avión tiene muchas piezas que se repiten, la mayoría se repiten, ya que es un producto que tiene que seriarse muchas veces. Lo segundo, lo vamos a mirar a un nuevo dibujo desde el diseño. Esto lo vamos a dejar tal cual, lo podríamos cambiar, pero lo vamos a dejar momentáneamente igual. Y acá entramos a nuestro plano de dibujo técnico. Lo primero que hay que ver, ¿qué pieza voy a disponer en el espacio? Lo segundo, la escala, tiene que ser escala 1 a 1. Esta vista no me dice mucho, ya que yo quiero traspasar primero el cuerpo principal, que está acá, ¿no es cierto? El grande, digamos, la pieza más grande. Entonces lo vamos a una vista de derecha, 1 a 1, sin color. Lo pinchamos y un OK. Ahora, vamos a eliminar el borde y la viñeta. Entonces acá, lo eliminamos. El tamaño es un A3, y el A3 tiene la siguiente medida de 420 por 297. Entonces hay que disponer las piezas sobre esta medida. Aunque yo podría, si yo tuviese un trozo de MDF o acrílico más pequeño, podríamos cambiar acá. Entonces, obviamente la cosa se ajusta. OK, vamos a mojarlo en el formato más pequeño. El avión lo vamos a mover desde acá. Esta es la parte central de movimiento. Y a diferencia de otro software paramétrico, el plano técnico que ofrece Fusion 360 se compone por la cantidad de piezas que nosotros coloquemos en nuestro plano técnico. Ejemplo, aquí hice SNC-1, porque es el modelo 3D al cual yo lo grabé. Entonces, aparecen una cantidad de piezas que yo creo que son como 15, muchas se repiten, y esas 15 tienen que estar acá. Entonces, lo que vamos a abrir acá, son todas las piezas, y vamos a, por decirlo así, suspender las piezas que no necesitamos por cada importación del dibujo técnico. Ejemplo, la pieza más grande, si no me equivoco es esa, se repite dos veces, botón derecho, y ubicamos la última alternativa, y solamente va a quedar esa pieza. Ahora, ¿qué pasa? Yo debo nuevamente, nuevamente, volver a importar el modelo acá. Entonces, nueva base, ubicamos una pieza lateral, se fijan, siempre escala 1 a 1, y acá voy a importar el timón, ¿no es cierto? Entonces, voy a pinchar acá, ok, se abre una segunda ventana, se fijan, aquí está la SNC-1, SNC-2, y acá tengo que ubicar qué pieza quiero, que en este caso debería ser el timón. Botón derecho, suprimo, y ahí aparece el timón. Ahora, el timón, yo lo podría colocar donde más me acomode, y así yo debería hacer por cada una de las piezas. Repitidas o no repetidas, yo no sé si estas piezas, control C y B, se puede repetir, parece que no, hay que pasarla dos veces, a ver, veamos si se puede. No, no se puede, entonces tendría que volver a insertar el dibujo base para poder hacerlo. Entonces, la idea es de exponer todas las piezas acá, y pasar los PDF. Yo lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer, para ver cómo queda, y cuando termine, lo vamos a exportar para SNC. Acá tenemos nuestras piezas, una por una, escala 1 a 1. Acá hay un detalle, ¿Se fijan cómo trabajamos esto? Esta pieza, que se ve con doble línea, es por la proyección, ¿no es cierto?, que tenemos de la vista frontal. Entonces, aquí lo que importa, es la proyección de la línea superior, o el arco superior. Ahí. Entonces, esto, yo no puedo, yo no puedo hacer invisible esta línea en Fusion 360. Lo que se puede hacer es pasarla a un dibujo técnico en DWG, en AutoCAD, y ahí poder suprimir este arco, esta línea, y esta que está acá, para mostrar realmente cuál es la proyección geométrica. Pero bien, toda la escala está en 1 a 1. Ahora, si se fijan, sobró bastante soporte en MDF, y estamos en un tamaño pequeño, ya que es vertical o horizontal. Entonces, uno simplemente, cuando lo lleva a la máquina, marca el área que necesitamos, y el otro es un excedente solamente. Ahora que está listo, esto lo vamos a exportar, en este caso, a un PDF, output, vamos a marcar esas dos, a ver qué pasa. Save, reemplazamos, y ahí sí. Este archivo, que es PDF, que están todas las piezas, lo pasamos a nuestra máquina, cns-láser, y lo corta sin ningún problema. Siempre a escala, 1 es a 1. Bueno amigos, eso sería todo, lo veremos en una próxima. Adiós.